¿Qué es la palabra que se lleva el viento? Durante muchos siglos, las palabras se consideraban sólo palabras. Las palabras que se lleva el viento. La palabra no tenía mayor valor. Se consideraba que lo que tenía valor eran los actos. Hay un momento en la historia, que es muy importante, que es el principio del siglo XX, que los filósofos conocen como el giro lingüístico. En la psicología es muy importante también porque hay un señor Vygotsky que descubre y que señala que no hay pensamiento sin lenguaje. Es decir, que las personas comenzamos a pensar cuando adquirimos el lenguaje. Y pone en el centro de la filosofía, del pensamiento, la cuestión del lenguaje. A partir de ahí se desarrollan muchas teorías. Y lo que a mí me interesa especialmente trabajar en este libro es el poder performativo de las palabras. El hecho de que hacemos cosas con palabras, logramos que sucedan cosas cuando enunciamos. Es decir, el poder de la palabra ya no es una palabra que se lleva el viento, sino una palabra que el otro recibe e introyecta, la hace suya y lo constituye. Por tanto, es una concepción radicalmente diferente, pero que es muy importante porque también nos obliga a pensar la responsabilidad que tenemos a través del lenguaje. Tanto responsabilidad hacia los otros como nosotros mismos. Cuando construimos nuestro relato identitario es una forma de responsabilizarnos también de nuestra propia historia, de nuestra propia existencia. Esto muchas veces está en contraposición de una concepción muy esencialista que dice que las personas somos como somos, nacemos de una determinada manera y que tienen que ver más bien con una concepción premoderna del sujeto. Un sujeto que es esencia, que es sustancia, que es inmutable, que solo desarrolla algo, una potencia que ella tiene dentro. La idea de pensar al sujeto como construcción es como construcción de un relato, de unas palabras, de un lenguaje, y un lenguaje que nos dan los otros. Que esto es apasionante y que es muy interesante porque quiere decir que el relato identitario, lo que nosotros decimos de nosotros mismos, es lo que los otros nos han reconocido de nosotros. Nuestra mente no es monológica, es dialógica y por tanto ese reconocimiento lo necesitamos para tejer nuestro relato identitario, tejerlo con palabras y de alguna manera lograr que los otros crean eso. Vivimos en una sociedad que complica mucho las cosas en este sentido porque atrapa a los sujetos en un diagnóstico, en un trastorno, en una nacionalidad, en una identidad fija, en lugar de permitir que cada uno, a través de ese relato identitario, teja un sentido a su propia vida. Lo que sucede es que a veces la responsabilidad de tejer ese relato identitario es fuerte. Entonces los sujetos se acomodan o nos acomodamos fácilmente a que nos digan es tal cosa y entonces cargamos este rótulo o este trastorno. A mí me sorprende mucho cuando escucho niños, adolescentes, jóvenes que dicen soy un determinado trastorno, no tengo un problema o tengo una forma especial de vivir, una forma singular de aprender, de comportarme, de estar, porque no necesariamente se piensa en términos de trastorno. Pero se introyecta porque el lenguaje es performativo, porque es capaz de decirle al otro tú eres esto y el poder performativo es como eso se introyecta y se esencializa. Y entonces el sujeto piensa que ha estado ahí siempre y que ha nacido con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!